Un singular fenómeno astrológico sorprendió a los habitantes en Japón y China, donde pudo verse el primer eclipse solar de 2019. Un eclipse solar se produce cuando la luz del Sol es ocultada por la posición de la Luna según la vista desde la Tierra. Este tipo de evento solamente sucede cuando la Luna se encuentra en su fase nueva, es decir, cuando la Luna no refleja luz y por ello no es visible desde la perspectiva de los espectadores. Forma en la que se pudo observar el hermoso fenómeno desde el continente asiático. El satélite natural no logró cubrir por completo el disco solar, lo cual provocó que la imagen de una media luna se hiciera notar y envolviera el cielo en una estela brillante en tonos rojizos. El eclipse sucedió durante la mañana de este domingo cuando diversos países asiáticos reportaron el comienzo del suceso astronómico, siendo la ciudad de Sapporo, Japón, la segunda en reportar el suceso que dio comienzo a las 10 y 13 de la mañana horario local. Mientras que el Observatorio Nacional Astronómico de Japón informó que cerca del 40% del Sol fue ensombrecido por la figura de la Luna. Asimismo transmitieron en vivo el momento. Con información de Milenio y Vanguardia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.